... Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sección de Cambio Climático. Esta tarde tendremos la oportunidad de ver la proyección de Quijotes y Semillas, un trabajo realizado por Pachi Uriz y Jordi Matas. Pachi Uriz es fotógrafo y documentalista navarro. En 2008 ganó el Premio National Geographic por una fotografía realizada en Angkor, Camboya. Su libro Navarra la Carta fue distinguido como mejor libro de viajes gastronómicos del mundo. En 2016 ganó el Goya el mejor cortometraje documental por Hijos de la Tierra y en 2020 dirigió junto a Jordi Matas Los últimos de la Mejana, Rebeldía y Esperanza. Jordi Matas es realizador con posgrados en grafismo y animación. Trabaja en televisión como realizador, montador, camarógrafo, grafista, animador. En 2012 decide incorporarse al equipo de creadores de sueños Nobody's Films Productions. Por favor, demos la bienvenida a Jordi y a Pachi junto con los protagonistas del documental, Santi Cordón y Alberto Marín. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, estamos aquí el equipo, los cuatro jinetes, aunque eran dos, pero éramos cuatro. Y bueno, éramos... Vais a ver la película que éramos como el circo andante porque Jordi íbamos filmando pero teníamos que ir a rescatarlos a estos de vez en cuando un recorrido durante 22 días desde Tudela hasta Málaga con nuestro pasaporte para llegar a los pueblos que eran las semillas. Hacíamos intercambio de semillas y documentábamos las recetas más efímeras o en vías de extinción de los pueblos. Y nada más, por mi parte, a unas palabras del resto de los navegantes. Sí, no sé si saben que por motivos de COVID como hay entradas y salidas para no confluir todos este año el coloquio se ha suprimido. Bueno, a ver, esperamos que os guste. Prepararos un poquillo para lo que vais a ver. Es algo muy personal, muy distinto y algo que hicimos desde la locura. Esto no iba a ser filmado. Esto fue una apuesta entre este individuo y yo de que no hay para hacer esto y se hizo y luego fue filmado. Y ahí, pues esa ha sido la historia. Pero vaya, vosotros mismos lo veis, sabéis qué os parece, y luego, como no vamos a hablar, pues... Seguro que os da... Que os da canto. Venga, muchas gracias. Pero a la salida podéis ponerlos en la periculeta que está a la entrada. Bueno, yo quiero... Buenas tardes a todos. Me gustaría resaltar, sí, esto es todo muy cómico y tal, pero hay un mensaje dentro de todo esto que es el abandono de la España vaciada, de la soberanía alimentaria a través de las semillas y todo esto, que se pinta aquí con un toque de humor y muy tal, pero que es una cosa muy seria, que tenemos que cuidarnos entre todo e intentar hacer un mundo mejor entre todo. Esa es el mensaje. Yo solo diré que es una película muy humilde, que sale desde el corazón y que espero que todos la disfrutéis. Les doy muchísimas gracias a los cuatro. Bienvenidos de nuevo a la Seminci y disfrutad de vuestra estancia aquí en Mayabri. Gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos